Otra cosa que estoy notando es que cuando el sísilché está cundido de hojas, abajo de él, junto a sus troncos, no crece la hierba. Hace unos días, mientras andaba yo localizando asociaciones o conglomerados de la mata de sísilché, mucha gente en las comisarías de Mérida se me acercaba cuando veían con curiosidad que yo me metí al monte y empezaba a revisar dónde estaba el sísilché. Y me preguntaban, ¿qué busca? Y les dije, ¿busco sísilché? ¿La mata de sísilché? ¿Qué es eso? Así, hombres y mujeres de las comisarías de Mérida, diciéndome para mi sorpresa, ¿qué es eso? Bueno, pues aquí les presento al sísilché. Ahorita que está floreando el sísilché en todo el monte, donde hay muchas matas como estas que tenemos, este es sísilché. Hay un aroma en el ambiente muy rico, huele muy sabroso, huele a dulce, precisamente el monte donde hay conglomerados de la mata de sísilché. Este es el tronco de una mata de sísilché. Están viendo su corteza. Si se fijan bien, la corteza obedece a uno de sus nombres, ¿no? Se descarapela con mucha facilidad. Así es, natural. La corteza exterior la va soltando. Es alguna defensa. Es una forma de defensa contra insectos. ¿Por qué? Pues los insectos al subirse por el tronco, por las ramas, pues evidentemente se van a topar con un laberinto de corteza que no resulta muy atractivo. Lo que digamos, por ejemplo, para las hormigas y ya vieron que no echa mucho tronco. No es un árbol de tronco grande. Y sí, este sísilché, pues tendrá de altura unos, le calculo unos cuatro metros. Crece el sísilché en los montes bajos de Yucatán. Es vegetación secundaria. Donde hubo plantillos de nequén, por ejemplo, o donde se hizo milpa una vez que el terreno se deja descansar. El sísilché es de las plantas que crece de inmediato. La gente del campo cortan las matas de sísilché, las dejan secar tantito y ya tienen leña para cocinar. Aquí quiero mostrarles este sísilché. Ahí está su tronco en la tierra. Y esta rama, pues se rompió, se rompió solita, no hace mucho tiempo a juzgar por el color de la madera. Y yo supongo que se rompió, porque de repente le crecieron muchas hojas y echó mucha floración. Vean ustedes nada más, cuánta floración tiene. Evidentemente las hojas y la floración pesan. Y pues como es muy endeble, la madera de sísilché no aguantó y se rompió. Pero sigue vivo. La rama sigue viva. Y aquí están las hojas de sísilché. Si se fijan bien, tienen el tamaño y el parecido con las hojas de limón, pero son más delgaditas. Espero que ya con este video que les estoy presentando puedan identificar en los montes de Yucatán, en los montes de la península yucateca, a la mata de Sísilché. Hace poco les presenté un video sobre el tajonal y el festín que se están dando las abejas con la flor del tajonal que produce una miel ámbar, amarilla. El sísilché produce una miel más oscurita, siempre de color ámbar, pero más oscurita. Y está floreando, hoy es 2 de febrero. El tajonal regularmente florea en la última quincena de diciembre, durante todo el mes de enero. Y viene terminando en la primera quincena de febrero. Y luego viene la floración, o luego venía la floración del sísilché. Pero lo que estoy observando es que se adelantó su floración. Entonces, lo del cambio climático es una realidad. Por cierto, hay una comisaría ubicada al norte de la ciudad de Mérida, es una comisaría del municipio, que tiene este nombre, Sísilché. Un saludo para todos sus habitantes. Ya saben, suscríbanse, denle manita arriba, denle like y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.